Chicas, quisiera ver sus identificaciones. No, no, lo lamento, Karen. Por favor, no dejas nada. Voy a pedir ayuda. Por favor, por favor, no dejas nada. Está bien, chicas. Quiero que las dos se alejen lentamente del auto. ¡No! 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 ¡Ryan! ¡Ay, Annie! ¡No! ¡Dos pájaros de dos tiros! ¡Ay, no, Annie! ¡Ya, cálmate! ¡Ah! Dime que no te duele. Mátalo. ¿Qué? Evítale a este perro más sufrimiento. Si quieres saber, tienes que hacerlo, hijo. Dispárale. Vamos, se cábalo de una vez. Vamos, muchacho. Vamos, viejo, hazlo. Mátalo. Mata al perro, mata al perro. Mátalo. Éselo tú, viejo. ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dispárale! Cobarde. Mira su cara. ¡Mira su cara! ¡No es tu padre! ¡Míralo! Ya lo sé, idiota. Solo es un policía y hay que evitar que sigas sufriendo. ¡No! Sigamos el viaje. ¡No! No! No. No.